hola chicas bienvenidas a este canal mi nombre es karina el día de hoy les voy a hacer el séptimo look que estamos haciendo con la sombra chroma función y los nuevos rubores el look que toca el día de hoy es este que se llama rosas y lilas y los colores que vamos a estar utilizando les muestro rápidamente el material que vamos a estar utilizando el día de hoy es este set que tengo acá que el primer color se llama rose go que viene siendo este tono el segundo color que vamos a estar utilizando se llama dusty rose que es este y el tercer color es el blue zoom que es este y como rubor vamos a estar utilizando este tono que se llama el rosy nude y del lápiz labial vamos a estar utilizando en semi luminoso y vamos a utilizar el rose go al rose wood que es este tono el que vamos a estar utilizando en los labios meador en café que es el deep brown en lápiz y nuestro máscara de pestaña voy a estar utilizando estos dos el lash love waterproof con el ulti máscara que es este para dar un poco más de volumen así como están viendo ahorita no tengo nada en el rostro así que este maquillaje lo voy a hacer totalmente completo y les voy a mostrar paso a paso cómo ir preparando todo mi rostro y la base que voy a estar utilizando es esta la cc cream en el tono medio to dip voy hasta utilizando el polvo mineral en el tono 1 y como delineador en mis cejas voy a estar utilizando el gel que tenemos de edición limitada que es el expreso ink así que voy a comenzar con mi prebase primero y en el tono medio así 2 5 1 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Gracias. 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 Así queda el maquillaje. Ya después de haber terminado de haber puesto el lápiz labial. Este séptimo look. Así se mira. Así quedan las sombras y el rubor que apliqué y el lápiz labial Espero que te guste el séptimo look con las sombras Chroma Function y los nuevos rubores Ya estos maquillajes se los dejo con el lápiz labial Incluido ya ustedes deciden si les ponen el mismo lápiz labial o le cambian otro tono de su preferencia Espero que te guste, hasta luego, adiós Gracias